El arrepentido Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Y me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizás muy breve La mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Sabiendo un ser en el viento Con mi cantar Y aquí pensando con la cabeza Pa' que llorar La paloma voló del nido Tras la paloma iba un gran pilar Esa paloma fue mi querida Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Me arrepentí demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Y el sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Y aquí pensando Con la cabeza Pa' que llorar ¡Vamos!